Hola a todos, estamos acá con Zairi y Shio. Hola Papu, Zairi tiene 1 euro con 80 centavos, céntimos, vamos a ver que se puede, que se quiere comprar un juguete o alguna cosita de esas, vamos a ver que conseguimos. A ver, ahí, 20 ojos, 12 centavos, eso no creo que valga 1 euro con 80 centavos, a ver, a ver, ya te digo, ya te digo, esto vale 12, está muy bonita, a ver, no, no te alcanza, es 1 euro con 80 centavos. Mirá los coches, Giovanni mirá, enganchó justo, mirá, coches 1,50 centavos. Los coches. No, solo este. No, solo este. No, solo este, ya lo tienes, ya lo tienes. Ese lo compra mamá. A ver, a ver, yo te ayudo a buscar. Por uno. Son motos, ¿viste? Pueden hacer bombones también. Mirá, ahí está aquí. Me encanta. Me encanta. Mirá, listo, 1 euro. Ah, bueno, me lo compré. Lo quiero. Y, bueno, te quedan 80 centímetros. Ay, qué bonito para hacer helado. Ay, para hacer helado, 2 euros. Mejor eso. Vamos a ver, después lo elegimos, ¿vale? ¿Vale? Sí, sí, sí. No, 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 no. No, 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 no. Ah, mirá eso de todo de... Como si tienes decorado en tu habitación de arcoíris. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? 1,55. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? 1,55. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué? Un gorro de baño, mirá. Ah, vamos. De... De unicornio. Un gorro de baño. Un gorro de baño. Y este, 5 euros. Ahí vamos, Aire. Ay, qué lindos que estás. Mira estos anteojos. Epa, perdón, no te alcanzan. 4,55. Ok, las medias. 4 euros. Y todos los días de la semana. Emojis. 4,55. Ok. Ok. Vamos. Ok. A ver acá, en oferta, pantuflas. 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 Que salen 2,55. Tanta receta. Tipo, tipo medias. Pantuflas. Los Google. I tosas. Ok. Ocho de uf. Y estaba... Tanta receta. Dos. Dime, poco medias. dos cincuenta y cinco aquí hay otras estas son blancas y estas son de bebé y bueno es para agarrar lo que no se te caiga ese te alcanzaría mira acá tenés hebillas pulseras eso es como para colgar en la mochi me encanta eso también vale unos cincuenta vale pero podes uno, no los dos acá esta 10 céntimos 10 céntimos 10 céntimos esta depresión rebajado y rebajado mami 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 No, lo quiero Mamá, lo quiero Está muy lindo, a ver cuánto sale Dale la vuelta 15, 3 No te alcanza Tienes 1,80 1,80 Mirá, el caballo, a ver 1, mirá Acá tenés 1 para un sándwich Los caballos, 1 euro Acá tenés otro 1,55 No están los dos caballos No A ver, un vasito 2,55 Con la bombilla ahí ¡Qué bonito! Este me llevaría al cole Está bueno Uno así tendré que comparte Yo quiero de estos, sí Para llevarte, ahora que viene el verano Yo quiero uno así Pero este se te sale Este es para casa Pero para el cole no te sirve Tiene que tener la trabita Vale Esta está linda Pero no tengo el disco ¿Es rojo? Este es rojo, sí ¿Qué coche? ¿Qué coche rojo? Sí o fue rápido Fue directo, casó el rojo Dijo, este me gustó Chao, nos vimos Compra de masculina 30 segundos Nosotras seguimos dando vueltas ¡Ay, ese es muy lindo! ¡Me encanta! ¡Me encanta! ¡Me encanta! ¡Me encanta! ¿Aquí hay tazas? ¡Mmm, aquí hay tazas! ¡Yo nunca jamás voy a comprar de estas! ¡Mamá! ¡Mamá, aquí hay tazas! ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Mamá, aquí hay tazas! dos cincuenta y cinco, cuántas son, veintiocho conjas, veintiocho es bien y cinco dos cincuenta y cinco, para decorar ¿te gusta eso? me encanta, la profesora tiene una, ¿en serio? sí, pero de color rojo, mira tú ocho, ¿en cuánto dicen? sí, ocho, ¿en cuánto dicen? ocho paños, uno, dos, tres, cuatro sí, ocho, siete euros ocho de cuarenta por setenta, cuatro euros ¿qué, mi amor? vamos, vamos cuartellita, vení para el agua tres euros a mí me gusta esta para ponerla a los chicos algún día se las voy a comprar las de la alfombra de arcoíris medio arcoíris para allá se cumple mami, vení ¿qué viste? quiero tanto ese conejito y hay que ahorrar para eso si querés no te compres nada y listo, seguís ahorrando ¿qué viste? ¿qué viste? a ver ay, es muy cute lo quiero ¿y este está? siete no me alcanza no dejalo más que yo no llevo mami la máquina de los chicos lo quiero lo quiero lo quiero y esto, esto está siete tampoco tampoco agarra esto mami la mini nutella quiero la mini nutella quiero la mini nutella pero si te crees en casa nutella quiero la mini nutella la quiero abrir quiero la mini nutella está bien bueno esto es plata voy a dejar lo que tú quieres y esto qué es chicle un chicle sí en pasta parece ¿no? como una pasta de dientes divertido lo quiero bueno, ahí salimos y Zairi se compró ¿qué te compró usted? ahí que no se ve ¿qué es? para hacer unas dulceritas uy, justo pasó una moto me dejó sordo para hacerse unas dulceritas manualidades sí ¿no? ¿estás contenta? sí ¿sí? está buenísimo bueno, dijo que iba a hacerle pulceritas para los amigos así que ahí vamos a estar haciendo manualidades ¿no? sí